Soy Daniel Osorio. ¿Sabías que el futsal es uno de los deportes más practicados en nuestro país? ¿Quieres mejorar tus habilidades técnicas con balón, mejorar tu capacidad física y aprender todo lo relacionado con los sistemas tácticos del futbol sala? Esta es su oportunidad. Inscríbete y participa en los procesos deportivos de futbol sala. Les estaré acompañando en este segundo semestre del 2020 en el Politécnico Gran Colombiano.